Los guanajuatenses están ávidos de un cambio, ya que están cansados de 30 años de gobiernos estatales, corruptos e ineptos. En su visita a Guanajuato, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, atacó al Partido Acción Nacional a unas horas de que el gobernador, Diego Sinuero Rodríguez Vallejo, presente su quinto informe de gobierno, incluyó en su declaración al presidente nacional del PAN, Marco Cortés, quien dio a conocer que denunciaría a Morena por presuntos financiamientos de campaña por el crimen organizado, después de que el propio Mario Delgado solicitara al INE quitarle registro a Acción Nacional por nexos con Genaro García Luna. Por lo tanto, nosotros ayer fuimos al INE a solicitar que se le quite el registro a Acción Nacional mientras ese partido no se deslinde de ese tipo de política criminal y luego como reacción no se le ocurrió otra cosa. En otro tema, con organización y con unidad, es como Morena plantea su movimiento de cara a los comisos del 2024, en el que las diferencias, según su dirigente nacional, Mario Delgado, quedaron de lado. Pero sobre todo, estar a la altura de ese deseo de cambio que tiene la gente en este estado. La gente ya no aguanta más estos gobiernos ineptos, corruptos y con tanta delincuencia. La gente quiere un cambio en Guanajuato, lo tenemos registrado en todas las encuestas. En una reunión realizada en Silao con líderes morenistas, resaltó que con lealtad, sus principios y valores, Guanajuato tendrá la posibilidad de contar con un cambio en la gubernatura, aunque la gente decidirá quién será el abanderado morenista. Alberto Campos Payares, Noticieros Expresa TV.